Música Con el programa piloto de pago con tarjeta de débito con cámaras de videovigilancia y botón de pánico que arrancó en 30 unidades de la empresa Monte Auto, cuyo derrotero es de Chiluca, Condado de Salla Vedra en la zona Esmeralda de Atizapán se pretende mejorar la operación e inhibir los atracos durante el trayecto aunque no están conectadas al C4, reconoció el secretario de movilidad El mecanismo que nosotros tenemos es que la empresa grava permanentemente el desarrollo del servicio la prestación del servicio esta videovigilancia se concentra mensualmente y cuando desafortunadamente se genere un suceso delictivo la empresa está en la posibilidad de aportarle a la procuraduría o a la instancia correspondiente a la información que sería materialmente imposible que cualquier instancia de gobierno empezando por la Secretaría de Movilidad pudiese monitorear en tiempo real 200 mil unidades o 150 mil unidades Los usuarios que no cuenten con tarjeta de débito bancaria pueden comprar una en tiendas de conveniencia Estas tarjetas se pueden conseguir muy fácilmente en tiendas de conveniencia se compran en un blister, un blister que es un cajoncito, un sobrecito un sobre como este donde dentro viene la tarjeta y están listas para que la gente la deslice ya viene con un saldo, la más pequeña 30 pesos, la tarjeta vale 20 pesos y entonces si alguien no tiene o no quiere usar su tarjeta de débito o crédito puede usar un tipo de tarjetas de este nivel Estas tarjetas también se pueden conseguir a lo largo de esta ruta Esta ruta de Chiluca sería la primera ruta que está usando tarjeta de débito o crédito de chip, de banda o contactless, incluso con el teléfono celular de cualquier banco Los concesionarios estandarizaron el pasaje a 9 pesos con el apoyo del Secretario de Movilidad para que su inversión de 3 millones en el equipo sea autosustentable Hicimos un análisis y el 75% de los usuarios pagan los 10 pesos Muy pocos usuarios pagan los 8.50 Entonces estábamos proponiendo que la tarifa se quedara en 9 pesos para que así la mayoría de los usuarios tengan ese beneficio y los que no van a poder usar ese beneficio tampoco sea tan gravoso el aumentar esos 50 centavos Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán